¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a Saladillo, en la provincia de Buenos Aires. Allí se encuentra el presidente de la nación, Mauricio Macri, inaugurando obras de urbanización en esta ciudad de más de 35.000 habitantes, al sur del río Salado, en el centro justamente de la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra el jefe de Estado, que ha llegado hace instantes nada más y está realizando este acto que estamos compartiendo. Lo escuchamos. Para ver lo que se estaba construyendo. Hola, hola. Otra vez vino a ver la guardia al hospital y hoy vino a ver lo que no se ve, lo que se siente, lo que se vive, que son esos conductos que no lo vemos nadie, pero es que en noviembre del año pasado, cuando llovieron 270 milímetros en 15 horas, todos disfrutamos, fundamentalmente los habitantes, los que viven en el barrio de la 31 de julio, que durante muchísimos años no tenían la posibilidad de disfrutar, ese momento lo pudieron hacer. Fue la verdadera inauguración, se lo contaba Mauricio, fue realmente el momento más brillante cuando entendíamos la importancia que tenía haber enterrado muchísimos recursos, recursos que el municipio no tenía y que la posibilidad de la decisión política del presidente lo podíamos lograr. El 9 de agosto de 2015 este barrio se inundó y ahí están las imágenes. Y ese día, que eran las PASO, que todos podíamos estar disfrutando, nos dejó un mandato. Primero que no podíamos festejar, porque este barrio estaba inundado. Durante una semana nos costó retirar el agua de las casas. Y durante casi un mes, un mes y pico, retirar el agua del barrio. Ese fue el principal mandato divino que recibimos en la función que estábamos por asumir el 10 de diciembre. El 10 de diciembre nos pusimos al hombro esa mochila trascendente que era recuperar la dignidad de este barrio, de 60 manzanas que durante muchísimos años había estado postergados en esos beneficios trascendentes que otros ya lo habían logrado. Y fuimos a tocar todos los timbres. Marina, una luchadora de esas que realmente... No solo nos abrió la puerta, nos dio la posibilidad de tomar la decisión que el presidente avalaba para poder concretar esta obra. Por supuesto que sufrimos cuando hicimos la obra. Porque todos, de alguna manera, vivimos en cómodo un año y medio. Pero hoy la disfrutamos, hoy la valoramos. Yo quiero decirte gracias, presidente, por estar una vez más en Saladillo. Es un honor recibirte cada vez que lo haces. Entonces, nos haces mucho mimo, demasiado mimo, por ser un pequeño pueblo al interior. Y creo que ese mimo tiene que ver con el esfuerzo, con la dedicación, con la gana, con la pujanza que tiene este pueblo, que está llamado a crecer mucho más. No solamente por lo que significa Pirincho, por lo que fue el Vasco, por lo que es Marquito, por muchos de ellos que nos honran, que nos representan, y que dan de alguna manera dignidad a este pueblo que tanto queremos, que tanto amamos. Ojalá podamos, de alguna manera, seguir recuperando la dignidad de otros barrios que también necesitan el apoyo del municipio y de la provincia y de la Nación. Estamos ahí, a muy poquito, de poder concretar la planta de tratamiento de residuos cloacales. Una obra majestuosa que también, a través de la presidencia, pudimos hoy tener toda la documentación preparada para que en algún momento se pueda licitar. Ojalá también esa sea una obra que en algún momento se pueda construir. Una obra larga, trascendente, pero no cabe la menor duda que con el esfuerzo que estamos haciendo, seguramente en algún momento lo vamos a lograr. Gracias. Bienvenidos a La Dilla.